Meditación del día. Día 16. Misterios que se obraron en los días en que permaneció el niño Jesús en el portal santo de Belén. Hijo, aprovecha cada momento de nuestro encuentro. No dejes escapar ni una sola de mis palabras. Los consejos que te estoy dando a través de esta consagración son para que los pongas en práctica en tu vida diaria. No busco ocupar el puesto de Jesús o el de la Santísima Virgen María. A ellos les debes profesar gran devoción y amor antes que a mí. Solo quiero ser el puente para que te acerques a ellos y vivas felizmente a su lado. Jesús es la luz potente que ilumina tu vida. Es la puerta angosta por la que debes entrar. Es el camino que debes andar. Es el gran tesoro que te hace rico una vez lo encuentres. La Virgen María es tu gran intercesora en el cielo y la dispensadora de todas las gracias. Es la humilde esclava del Señor que te invita a ser su esclavo y a vivir según los designios que Dios tenga establecidos para ti. Es prototipo de vida que debes imitar para que seas santo. Ocurrieron grandes misterios en los días en que permaneció el niño Jesús en el portal santo de Belén. Una paz celestial llenaba mi corazón. Mi alma experimentaba un gozo indescriptible. Un perfume sobrenatural sumergía mis sentidos en un éxtasis de amor divino. El tiempo me parecía como si se detuviese, pues al fin de cuentas estaba con el dueño y dador del tiempo. Su divina presencia eclipsaba de amor todo mi ser. En el portal de Belén se hallaba el gran misterio que pronto sería revelado al mundo entero. Misterio de amor que también se encuentra en todos los agrarios de la tierra. Corre presuroso y descúbrelo. Te sentirás abrazado en su fuego de amor. Espiritualmente serás transportado al cielo. No podrás contener tanto gozo en tu corazón. Se esparramará para contagiar a otros de esta locura de amor. Oración final Oh celestial José, por el corazón de Jesús y el de María, por tu mismo corazón, te ruego que tomes un especial cuidado por la santificación de mi alma. Te pido que tú mismo seas mi director, mi guía, mi padre y modelo en la vida espiritual, en el camino de la perfección, para que imitando tus virtudes, obtengas mi felicidad eterna. Amén. Gracias. 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 Gracias.